Se ha desbordado toda esta alcantarilla, son alcantarillas que tienen más de 50 años de uso, son metálicas, ya están en deterioro de los cuales no se le había hecho el mantenimiento adecuado. Y ya se unió el río Parapara junto con esta quebrada y ocasionó el desbordamiento de lo que ya se dijo anteriormente. Por tal motivo, ahorita ya estamos tomando acción y estamos empezando con las maquinaria que nos están prestando la empresa Integilo y estamos abriendo ya para cambiar el costo de batería, así de una vez se restablece el tráfico lo más pronto posible para que la gente sepa ir tranquilamente desde el segundo de los moros hacia los caminos. Comenta un ingeniero acerca del tránsito, ¿por dónde están circulando las personas? Hoy se está desviando el tránsito por San Sebastián, Camatagua, para salir a Chaguarama, para hacer el desbido, para ir hacia Calabozos, se devuelven por el sombrero o si van hacia Valle de la Pascua, se irían por la parte de Chaguarama. ¿Para cuándo estaríamos viendo el establecimiento de esta vía? Si Dios quiere, para esta tarde. Si no nos llueve, esta tarde debe estar establecido el tránsito. Bien, le damos las gracias al ingeniero Francisco Gristeo por cuanto a la información suministrada debido a la situación que...